Iniciamos el gameplay de Fortnite, perrazos. Vamos a ver hasta dónde llego. Iba a jugar Dota 2, ¿sí? Pero mi hijo dice que todavía soy muy noob. Así que voy a practicar toda esta semana para el siguiente domingo hacer nuestro domingo de amanecidota. Todo el domingo Dota. O sea, sí sé jugar. Lo que pasa es que como estoy iniciando, he tenido que pasar una especie de misiones de boobs. Y quiero pasar eso. Quiero pasar todo eso para estar bien, bien chévere. En cambio, Fortnite ya soy lobo, perrazos. Es otro lote ya. Mañana dicen que voy a enfrentarme a la abuela. No sé, pasa. No creo que la abuela... Es que yo creo que me están trolleando. Todos dicen que la abuela es el villano final de Resident Evil. Sinceramente creo que me están trolleando y de la manera más cruel. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no. Pero vamos a hacerle caso a estos muchachos. Vamos a ver. F de Freezer me ponen. Ah, la gran flauta. Se mamó. Es tu cumpleaños. O sea, forma no es. El cuadro... Ah, no. Estoy leyendo los antiguos. Ah, la gran flauta. Muy buena. Es que... Estoy leyendo sus comentarios y son bien malditos. Los odio. No mentira, no los odio, chicos. Vamos a ver todos sus comentarios. Maldición. ¿Por qué son así conmigo? Vamos a ver. Y sí, vamos a empezar lo que es el gameplay de Fortnite, perros. ¡Empezamos! Empezamos el gameplay de Fortnite del día de hoy domingo, perros. Vamos a ver. El día de ayer había subido, creo que en level 9 de esta nueva temporada. Bueno, ya no es nueva esta temporada, no es tan nueva ya, pero de esta temporada, digamos. ¿Qué va a subir el chachito? Vamos a ver. Sí, voy a comprar el pase de batalla, pero primero quiero subir de level, perro. Todavía no, todavía no. Pero sí voy a comprar el pase de batalla, eso es un hecho. Vamos a ver. Vámonos con Fortnite. Está verificando los centros de datos. Fueron es genial, maldición. Ahí está, la batalla campal. Funcenter Games, empezando el gameplay de Fortnite. Recuerden, todos los días a las 9, son los gameplays funizardos, todos los días a las 9 en el Facebook. Recuerden suscribirse a nuestra página en YouTube, pueden buscarnos como Funcenter FC para que vean los gameplays de días anteriores. Y ahora vamos a jugar. Listo. Reclamo, obvio que reclamo. Ya. Bien. No, todavía no voy a comprar el pase de batalla. Y a jugar. Vamos, perrazo. Vamos, perrazo, vamos. En escuadrón, obviamente. Al día de ayer lo hice muy bien y creo que ahora lo voy a hacer mejor, perrazo, vamos. Sí, Fortnite es uno de esos juegos que sí me va a hacer jugar. Fortnite, Minecraft, son mis juegos rata, mis pecados culposos que me permiten en el mundo gamer. Me han dicho que juegue Pug, ya, pero... No sé. O sea, quiero primero especializarme en Rata Knight y luego en Minecraft. Pero sí me han dicho que juegue Pug. Me han recomendado bastante Pug, para qué mentir. Vamos a ver. Cargando, sí, se demora en cargar demasiado. Demasiado, en serio, ¿ah? Listo. Uy. No sé si vamos a ganar con todo, ¿ya? Vamos a dar unas cuantas partiditas de Fortnite. Vamos a dar un poco más. Ya para relajarme. Aunque esta vez recién sí no me dio miedo, ¿ah? Esta vez estuvo bien emocionante el tema de los puzzles. Estaba bien saú esa parte de los puzzles, ¿ah? Obvio, Ronald, intenta ver tu Lentium, tu Lentium 0, para ver si carga este Fortnite para jugar, perro, entre los dos. Bájate, lo intenta lo mañana, a ver si corre Fortnite. Yo creo que sí, porque acá yo tenía una, 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 tenía en la época antigua, o sea, en el 2017, una, una computadora basura y le hacía el Fortnite, ¿ya? Lo corría. Juega Free Fire, me dice. Sí quiero jugar Free Fire, legal. De verdad me han dicho bastante que juegue Free Fire, pero tendría que jugarlo desde mi celular, porque no hay en consola. Que yo sepa no hay en consola. Si hubiera en consola, en esbozo, en Play 4, obviamente lo jugaría. Soy más de jugar con mano, pues yo no soy de jugar con teclóico móvil, ¿verdad? A mí me gusta más jugar con este, con la consola. Bien, bien, tesorito, tesorito, tesorito. Bien, 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 bien. Bien. Bien, 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 bien. Acá otro tesorito, bien. Vamos, le atás al árbol, perro. Ya la hice. Bien. Toma, toma. Bien, diablos, qué suerte. Ya no puedo tomar el otro día. Ah, puntos, 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 puntos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Qué capaces, cuerdos A ver... Cuidado, vámonos Cuidado, vámonos A ver, yo quiero ir a la miranda Espacio, espacio Ooooooooooo Bien, bien, bien No quiero ir a la miranda, pero no quiero ir a la miranda ¿Todo? ¿Todo? Cuidado, cuidado, no te dejes, perro, no te dejes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, perros, vamos. ¿Dónde estás, basura? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita ratita? ¿Dónde estás? ¡Maldita rata! Rápido, rápido, perros. Estoy escondido, perros, estoy... ¡Mi gente! Cualquiera de mi gente. Cualquiera de mi gente. Cualquiera de mi gente. ¡Estoy acá! Por favor, ayúdenme, perros. Por favor, ayúdenme. No, ya fui, ya fui, ya fui. Ya fui, ya fui, ya fui. No lleva ni uno. Me tengo un equipo caca, maldición. Un equipo que no ayuda. Bueno, voy a morir. Adiós, chicos. Estoy tan cerca. No, estoy tan lejos. Están a 50 metros estas lacras de mí. No, nadie llega, todos están en lo suyo. Bueno, moriré y entraré a otro grupo. Este grupo no me sirve de nada. Adiós. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Yo lo sabía, ya. Maldición, muerto, eliminado. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Reubicando. No, no, vamos de nuevo. Venganza. No, 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 no. Ah, puede ser que los días de juego rata puedan jugar Free Fire, pero tendría que descargarlo del celular. Y me parece muy complicado, la verdad. ¿Para qué me entierro, chicos? Bueno, soy rico, soy rico. Me parece muy complicado. Fue el equipo de porquería. ¿Ese equipo para qué quiero? Vámonos con otro grupo. Ese equipo fue una lacra, no me ayudaron en nada. Vamos a ver si este nuevo equipo me ayuda, ya. Oh, bueno, tampoco debo morir de forma tan gilasa, pues. Ah, madre, 44 segundos para que me reubiquen. Pecausa. 44, 39 segundos. Ah, madre, vamos a ver qué hacen estos giles por mientras, ya. ¿Cómo voy a perderte? Ya tenía todas las de ganar, ya. Ya, vamos a intentar ganar como el de ayer, ya. Free Fire en mi PC, dicen, para jugarlo. Voy a intentarlo, ya. Lo primero que quiero hacer ahorita es salir de acá. Ya, rápido. No importa toda mi vida. Bueno, ¿cómo podés jugar? Pero, caramba. Déjeme salir. ¿Dónde revivir al compañero que agarré la tarjeta? Me cae de cantar un poco. Estamos jugando un juego. Voy a volver a ingresar mejor, ya. Ya salí de la partida. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí voy a ganar, pues, perros. Ese fue un sagiro. Un sagiro de la emoción por haber estado jugando recién, Neville. Como ayer. Mínimo voy a quedar entre los cuatro primeros, como ayer. Van a ver. Mínimo. Tengo que quedar entre los cuatro. Necesito puntos, la verdad. He comenzado muy tarde la temporada. Hace dos años que no juego forma. O sea, dos años. Desde dos mil dieciocho, dos mil diecisiete. Ya, pues mucho, perro. Mucho, mucho, ya. Ahora sí. ¿En serio con una germa? Ah, sí, Mario. Quería que me toque con un causa. Ya vamos. Solitario. Me dicen que juegue. Solitario. ¿Cómo juego solitario, perro? O sea, ah, ya. Lo pongo en solitario, no en grupo, ¿no? Ya, ya, ya. Creo que sí voy a jugar en solitario. Para hacer uno, para que entre los cien. Juego esta partida entre cuatro y voy a jugar en solitario. Pon resiega de escuadras, como si ya me revives, me dicen. No, perro. Voy a jugar solitario. Después de esta partida de cuatro, de esta batalla campal. Voy a jugar en solitario. Para intentar, para intentar llegar a primer lugar yo solo. De repente, sí, también supongo que te hará más puntaje, ¿no? Espero. Porque con lo atrasado que estoy, con lo del pase de batalla. Ya vamos. Vamos, perro, ya vamos a jugar. Vamos a empezar. Empezamos. Empezamos con Ratan, ahí, perros. ¡Wiii! Mi sobrinito Christopher no sé cómo hace para construir y jugar a la vez que de verdad... ¡Hala! Me quedo alucinado cuando juega. De verdad me quedo alucinado. No, a mí no. A mí solo me gusta agarrar y matar, la verdad. Agarro, mato, mato, mato y sigo. Y me importa quedar en puesta nomás. No me importa dónde construir. Aunque debería aprender a construir, ¿ah? O sea, aprender a construir de manera rápida. Porque yo cuando construyo acá, construyo más lento que en Minecraft. Para qué mentira. Ya bueno. Nos vamos a tirar acá. No, no, no. Ya está donde tirarme. En la ciudad no porque me van a matar. Yo me voy a tirar yendo para el bosque. Sí, para el bosque de allá. Nos vamos al bosque. Vamos. Sí, en el bosque voy a encontrar mejores cosas que acá. Vamos. Vamos. Porque si me tiro a la ciudad... Todos, todos se tiran a la ciudad siempre para encontrar las armas y todo. Le vamos. Campea, me dicen. Mi causa Franco me dice campea. Me agarré de campear. Yo antes campeaba. No sé si está mi causa Polo ahí que lo confirme. Cuando jugábamos Fortnite, yo me quedaba en una casita y esperaba ahí hasta que pase todo y luego salía a matar. Y mataba a los que se me acercaban como hill. ¿Para qué? Y ni así me resultaba. Pero ahora sí, perros. Ahora sí. Vamos a bajar acá. ¿Alguien ha bajado por acá? No, no. Que yo sepa a nadie. Pero van a venir. Es una casa. Obviamente que van a venir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tírate por acá, tírate por acá. Y nos vamos al segundo piso mejor, perro. Ya, listo. Vamos. Vamos. Cuidado, 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 cuidado. Ya. Esto no hacer nada, pero ya nada. Vamos. Vamos, 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 flaquita, vamos. Vamos, tú puedes, tú puedes. Bien, 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 bien. ¿Para qué quieres eso, maldición? Acá no hay nada, tampoco no hay nada, no hay nada. Vamos a intentar saquear todo lo que se puede en esta casa para... Ya no hay nada acá. No, no hay nada, vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Te van a matárselo por ahí, vamos para abajo. Hay un tesoro por acá, ya sé dónde está. Bien. Bien. Y ahora sí que se me acerque a mí. ¡Bien! Ya. Ahora necesito este... Necesito, con urgencia necesito este... Espérate, ¿qué estás haciendo aquí? Esto, esto, ya. Con urgencia necesito... No. Ya, bueno, ya fue ya. Con urgencia necesito este... Escudo. Bien. ¡Pescadito! ¿Pero para qué quieres pescadito? Por si acaso lo llevo, ya, vamos. Bien. Bien. No, pero no vas a dejar eso. ¿Para qué hacer pescadito? Acá está. Ah, es para... Para la vida. Ya, ya, ya. Ya. Acá vamos. Vamos. Ya, despacio, perro, despacio, despacio. Despacio, perro. Vamos por acá. Mi grupo está más perdido que la mamá de Marcos y está muriendo ya. Ya fue ese grupo de porquería que me ha tocado. Vamos por acá, vamos por acá. No hay nada por acá. Por acá, por acá. Ahí está. Ya sabía que había visto eso acá ya. Vamos por favor. ¡Bien! Ya. Toma. No. No. No me voy a co... Co, co, co. No digas malas palabras cuando ya. No me voy a girar. Bien. Bien. No me gusta este y esto me lo digo mejor. Ya, vámonos. Ya. Ahora, pues, perro, ahora, ahora. Ahora los quiero ver, perro. Ahora los quiero ver, pues. Ya. Vamos a salir de acá. Vendame allá de sobreviviente. Me quedan de mi grupo hay dos vivos nomás, maldición, ya. Despacio, despacio. Fíjate quién se aparece. Fíjate quién se aparece. Sí, destruyelo, perro. Destruyelo, destruyelo. Vamos, camina, camina con calma. Vamos con calma. Sí, mañana me voy a pasar... Para los que me ponen a pasar hasta Resident, mañana voy a pasarme Resident 7. Ya estoy cerca de la final, ¿ah? De verdad, ya estoy... Mañana a las 9 de la noche voy a estar pasando Resident. Ya estoy cerca de la final. Estoy seguro que estoy cerca de la final. Me quedé en el embarcadero para... Para, este... Rescatar a mía y a la otra flaquita que no me acuerdo su nombre. Mañana voy a estar pasando Resident Evil de una vez. Ya estoy cerca de la final, ya. Estoy segurazo. No, ¿qué haces? No se ve esa porquería pistola. Sino que para que se me pase y para no dormir este temblando en la noche... ¡Maldición! ¡Corre! ¡Qué estúpido! No sabía que había eso. No sabía que había eso en Fortnite. Lo han cambiado bastante, ¿ah? Debe haber jugado algo en estos dos años en vez de dejarlo tirado y abandonar el juego. En serio. ¡Pero qué alucinante! Una casa que se defiende sola. ¡Bien! ¡Puntos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Acá. Bien. Nivel 11. Y eso que recién ayer empecé a jugar de nuevo. No. Un check-out no. Un check-out no. Un check-out me da. Me vale. Ya. ¿Con qué disparo mejor? Con esto vamos. No, perro. No. Está regresando al esto. Pues no es ágil. Ya. Tienes que ir por acá. Vamos, perro. Vamos, vamos. Vamos, perro. No. No voy a construir nada, perro. Acá mi coser no le hice que construya para que no me maten tan rápido. Pero no. No voy a construir nada. Voy a jugar a los machos, perros. Ahora, si veo que es necesario construir, ya luego aprendo a construir rapidísimo, obviamente. A construir y a cubrirme. Yo sé que cuando construyes te cubres y todo. Y más chévere y más pajarita. Voy a intentarlo después. Pero ahora lo que quiero es venganza. Por acá. No hay nadie. No hay nadie. Mi equipo. Ya murió mi equipo. Ya murió mi equipo. Ya murió mi equipo. No es como el otro equipo de ayer que me tocó que sí me apoyaban. Vienen a salvarme en helicóptero. Ya murió mi equipo. Qué equipo de papanatas. En serio. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pero quedé en puesto 12. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, Mario. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? 12p Yo entendí que si caes muy alto te mueres Yo lo entendí, yo lo entendí Para no tirarme tan alto Yo creí que podías sacar tu 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 Paracaídas Tu Esto Ah, que mi equipo es pésimo No, bueno, yo también soy malo No, no Pero este fue un Lazus Yo pensé Como en la anterior versión de Fortnite Que cuando te tirabas tan alto Todavía sobrevivías Como lo han cambiado Después de dos años que no juego No es excusa, pero es la verdad Ya, bueno Supongo que lo han cambiado demasiado Pero esta vez no me voy a morir Esta vez no, esta vez no Esta vez no Juan Reyes muere dos veces Pero no tres Esta es la segunda, vamos Esta es la tercera No voy a morir Esta vez si voy a ganar Pero quedé en puesto 12, ah Pero quedé en puesto 12 De 100 Acuérdense que en Fortnite Te meten a 100 No Y aparte que ya sé apuntar Antes no sabía apuntar Ahora sí La cabeza Y acá también Fortnite me parece más sencillo Para apuntar que otro juego No sé por qué, ah Debe ser la sangre de rata Que llevo adentro Vamos a ver Aquí le vuelvo Uy Ya bueno Sigamos Estamos en el En el tele En el teleférico de Deadpool El globo era estático Y nos tiramos ¿Dónde está el bosque? En el bosque otra vez Ni a pelos me tiro por ahí Bueno, ahora sí Vamos Para allá no vamos No, para allá O para acá O para allá Ah, para allá Para ahí Bien Me parece Eso es un gilazo ¿Es un gilazo el que está ahí? Son varios gilazos Bueno, ya fue Ya me tiré acá Yo me tiré primero Así que no fastidien Creo que va a ser una masacre esto Creo que va a ser una masacre Creo que va a ser Ya la fregué 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 Y va a ser una masacre Esto ya la vi Te apuesto que se tiran todos acá Vamos Rápido, rápido, rápido Conociendo estos giles Se van a tirar acá Ya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Bien, bien, bien Vámonos No se tiran ni uno por acá Bien, bien, bien Ya sabes, perro Ahora busca este ¿Cómo se llama? Escudo, escudito, escudito Esta vez se va a ganar Uy, agüita Tiempo que no salgo a la calle Maldita cuarentena Amo la libertad Bueno, vamos por acá Maldita tormenta Ok, ¿qué fue eso? Te ando a uno de mis causas Ahí voy, ahí voy, perro Ahí voy, ahí voy A diferencia de ustedes Basura, yo sí voy a ayudarlos ¿Dónde están? Están lejísimos Bueno, ahí voy No, están locos Me voy por acá Vamos a ver qué es por acá ¿Ya? La cosa es no morir Pero recuerda Por ahí ya veo Que se están peleando Creo A la shit A la shit Campear Ya sé bien que voy a hacer Ya sé bien que voy a hacer Ya sé bien que voy a hacer Que venga cualquiera Sí, vamos a cambiar Vamos a esperar acá Que venga alguien Cualquiera que abra Cualquiera que abra La voy a hacer pedazos Se hacía apuntar en el Resident No, no sé por qué soy mal apuntando en Resident Creo que este juego me calma más Pero en Resident Soy pésimo apuntando ¿Para qué me tiran? No, no 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 Maldición, están cerca Están cerca Están cerca Ya, eso va a ser Que venga nomás Que entre Va a entrar Alguien va a tener que entrar acá Mejor espero que Ah, que entre Mejor Mejor espero que entre Bien, bien Sí, mejor espero que entre Maldición Ya me dio miedo Al que entre Le doy con todo acá Ven, perrazo Ven, ven, ven Entra, entra Perrita, entra Ven, ven, ven Ven, perrito Con confianza Entra Con cariño ¡Entra, maldita sea! No, no va a entrar El cabrón loco se fue Se fueron Bueno, sigamos Sigamos, sigamos El objetivo es llegar Quedar entre los Entre los cuatro primeros Que mi equipo gane Vamos Vamos, vamos Atento, atento Atento Fíjate todo Que estos pueden salir De donde sea Sí, sí Fíjate Fíjate Mi equipo ¿Por qué está tan lejos? Qué gilazo Tendremos que ir tan lejos Yo creo que Yo creo que por ahí Está la tormenta Yo me quedaría acá Si fuera Juan Reyes De antes Me quedaría acá Y estaría esperando Que entre alguien Y lo mataría Eso es lo que Así jugaba yo De Fortnite No voy a mentir Así es esto Pasaban horas De horas De horas De horas Y al final Ganaba el primer puesto Pero no Esta vez no Esta vez estoy decidido A hacer los papillas Espérate ¿Qué es eso? Bien Le di 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 Vamos Amo mi puntería En este juego No sé por qué Es tan buena Vamos por acá Ya se escapó No creo que siga ahí De verdad No creo que siga ahí Ya se debe Escapó Ahí Maldición Maldita Déjame Gente Ayúdeme Ayúdeme Por favor No, no, no Corre, corre Maldita psicópata Por lo menos No tengo un balazo En la cabeza Maldita Enferma Maldita Enferma Maldita Enferma Pero La había Hecho Bueno No la había Hecho Pero la había Hecho Ah Madre Oye ¿Y dónde Está mi Gente Ahí están Las basuras Quiero con ellos Maldición Ah Su madre Mi equipo ganará Vamos a ver si mi equipo gana ¿Ya? Voy a darles el beneficio Y la duda a mi equipo Vamos a ver De repente ganan Y de repente Me dan puntos Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Quién sabe que este perro gana? Vamos a ver Vamos perras Ustedes pueden Confío en ustedes Vamos perros Vamos perros Ya bien bien Me vino con ustedes Soy un heal Así entre los cuatro Lo hacíamos Eso por No estar unido A mi grupo Le tienes que te enseña La vida ¿Verdad? Por acá ¿Dónde están? No Si están jugando bien Pero mejor me salvo Quiero jugar yo Vamos Sí Vamos Maldición Qué heal Maldición 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 Freezer Maldición Vamos Qué cólera Qué cólera No vamos Pero en solitario Creo que juego Ahora vamos a buscar Vamos a cambiar Vamos a cambiar En solitario Ya Vamos a jugar en solitario Sin ayuda Vamos Maldición Voy a jugar en solitario Algo me dice que voy a morir Ya vamos a jugar en solitario Vamos a jugar una partida en solitario Vamos a ver qué tal me voy a ir solitario Yo creo que bien Yo creo que bien Yo creo que me voy a ir bien Espero 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 por favor Dios que me vaya bien Que me vaya bien Voy a jugar en solitario Maldición Ya perra Estás solo No te va a ayudar nadie Todos se van a matar Es tu oportunidad de campear Perra Es tu oportunidad Como dice mi sobrino Voy a ser un camperazo Vamos a ver Vamos a ver Es mi oportunidad Es mi momento Perra Llegó mi hora de brillar Vamos ¿En serio una rubia? Madre ¡Wiii! Amo mi puntería en este juego ¡Wiii! Ahí ya es el guion de ahí Mira van a ver ¡Wiii! Ven Ahora ya ¡Wiii! Lleva este pata Soy punterazo Pero en este juego soy otro lote ¡Pecausa! En este juego soy otra cosa ¡Pecausa! Voy a campear con todo Con todo Con todo Vamos a jugar solitario Ya solitario es otro lote En solitario si no campeón No soy Juan Reyes Vamos Vamos a campear Y vamos a aplastar esas latas Lo prometo Vamos a la casita A la... No, no Ya Recuerda que estamos Contra todos Perra No se agira Esto es todo Contra todos Perra No te olvides Esto es todo Contra todos Acá puedes morir Acá el más mínimo error Te va a mandar a la shit Así que con cuidado Bien, la casita La arbolamos Ya, bien, bien, bien Vamos ¡No! ¡Pero se acabó Mis balas ¡Maldición! ¡A su madre hoy! Me tenía que agarrar El comienzo todavía ¡A su madre! ¡Qué gil! Toda mi bala Se agarró a la maldita No, no De dónde voy De dónde voy De dónde voy De dónde voy No, no No la voy a permitir A Juan Reyes Lo mían cuatro veces No cinco Estamos en la noche Del domingo Gamer Perrazos De Funcenter Recuerden que nos pueden seguir Todos los días A las nueve de la noche Estamos pasando Resident Evil 7 Y luego estamos jugando Fortnite Resident Evil 7 Ya estamos casi en la final Mañana seguro pasamos El gran final de Resident Evil 7 Luego vamos a seguir Con Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake Y así sucesivamente Ahora vamos Estamos jugando Fortnite Recuerden darle like A la página de Funcenter FC Y recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Pueden buscarnos como Funcenter FC Perrazos Ahora sí seguimos Y recuerden que ya están Activas las donaciones De estrellitas Para que todos los que donen Estrellas A nuestros streams En vivo Van a estar Entrando un sorteo Que se va a estar haciendo A fin de mes A fin de mes de junio Perrazos Un sorteo gamer Para todos los que donen Estrellitas Ahora sigamos Sigamos Perrazos Sigamos Vamos a ver Estamos jugando partidas En solitario De Fortnite Sí la voy a hacer Sí la voy a hacer Ese fue un Lexus Vamos 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 a ver Acá estoy en mi elemento Perrazos Vámonos Mañana Después de pasar Resident Evil Que esperemos Que pasemos El gran final Vamos a estar Jugando Minecraft Lo dejé Le pongo Esos nombres A mis lugares A la vía Que encontré Le puse La vía De los recursos Y me voy a dirigir Hacia las montañas De la desesperanza El día de mañana En Minecraft Uy 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 Punto punto Aunque no sé Qué hago Yo estoy seguro Que todo el mundo Se va a tirar acá Maldición Bien 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 Corre 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 Maldición No No Llega Llega Sigo Sigo Maldita sea Ya vamos A buscar Armas Ya Porque así Así como estoy Me van a hacer No Me van a hacer Sí Vamos a buscar Armas Despacio por acá ¿Por qué hablo bajo como estúpido? Y que me fueron a hablar los que están ahí Magilazo Vamos a ver acá Bien Estamos en nivel 11 ya Y recién un día que estoy jugando Fortnite Vamos por acá Bien, hay un tesorito Tesorita Que no venga nadie me dejó la obra por favor Bien, bien, bien Ya, ahora sí Ya estoy, a ver perra Bien Bien, otro Ya, bien, bien, bien 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 Bien Dios me ama Demasiado No, no No, no me ama tanto Como le pensaba Maldita sea Lo que necesito es este Un arma Un arma buena No está porque Ya es más que tengo No me gustan a mí las Las shotguns ¿Para qué me tiro? Ya, bueno Espera, por acá suena ¿Por qué suena por acá? Ya, bueno Ya, bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Porque se va a cerrar El, el, el Esto La tormenta Y estoy como Gil ahí En el borde Vamos perro Vamos Prepárate Sí, prepárate Prepárate Está jugando en solitario Pero no sea Gil Alguien te encuentres Hazlo papilla Vamos Vamos perro Vamos Vamos perro Vamos Vamos perrazos Estamos jugando Ratanite En el domingo Gamer de Funcenter Perros Recuerden los gameplays Todos los días Todos los días A las Maldición por acá A las nueve de la noche En la página de Funcenter Y recuerden Ok, acá hay alguien 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 Bien Maldita A mi basura Lo sabía Lo sabía Vamos perro Venganza La venganza es tan dulce Vámonos por acá Vámonos por acá Sigamos No Vamos 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 perrazo Fue genial Hacerla pedazos Vamos por otra Vamos por otra Vamos por otra Sigamos 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 Vamos perrazo Cuidado No te confíes del mar Digo del río Ahí debe haber alguien Estoy seguro Lo sabía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bien Corre, corre, corre Bien Ya lo sabía Lo sabía, lo sabía Soy muy lobo Les dije No sé por qué puedo apuntar bien en este juego Y en Resident Evil Que es primera persona Fallo todos Todos mis balazos No sé por qué mi sangre rata Me jala tanto para jugar Fortnite Vamos Sigamos Sigamos Vamos cuando gane No te confíes perro No te confíes Cuando escuchas balazos es porque hay algo Vamos Quiero descubrir esas salidas Me encantaría ir a campearla Pero no les voy a mentir Me encantaría ir a campearla ¿Para qué les voy a mentir? Pero Vamos Acá hay alguien Acá hay alguien Acá no hay alguien Acá hay muchos Estoy seguro que acá hay bastantes gilazos Bien Debo ubicación No Vamos para Sí, ya vi que hay alguien Por ahí Ya sé Ya sé Vamos para otra nueva ubicación Vamos por acá Estate atento Si ves a alguien Dispárale Si ves a alguien Dispárale Si ves a alguien Dispárale No sea gil Sigamos Si ves a alguien Dispárale Ya sabes Si ves a alguien Dispárale Y con todo Perrazo Esto es lo mío Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Espera Algo me dice Que podría ir por acá Mientras más escondido esté Más difícil Va a ser que Sí Va a ser mucho más difícil Que me Mejor el rifle de asalto Pero Sí mejor Espera Esto no Esto no Esto no Yo tengo muchos Bien honguitos Bien honguitos Bien honguitos Ya listo Ahora sí Bien honguitos Ay Espérate Bien 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 Sigamos Bien bien Amos los honguitos Bien 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 Creo que fácil Hago perros Creo que voy a cumplir Mi sueño Sí Sí la hice Más honguitos Más honguitos Más honguitos A los signógenos Por favor De los que venden Mi causa lucano Bien 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 Me estoy comiendo La casa de los pitufos Adiós pitufina Adiós pitufina Lo siento Ya bien 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 ¿Ya no hay más casita De los pitufos? No ya no hay Ya bueno Vámonos Bien Estoy preparado Para cualquiera Perros Ahí hay más honguitos Bien Ya Ya estoy papilla Vamos Ya Vámonos Estamos completos Perros Vámonos 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 Despacio Recuerda Despacio 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 Atento Más que nada Atento Cada vez que llegas A un lugar así Vuelta Y no hay nada Sigue Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ya no Ahí no creo que haya nada Pero a quien sea Me lo voy a matar Me lo voy a acabar Ahora Perros Vamos perros Acárate Comprometidos Sí Vamos Vamos perros Vamos Vamos perros Vamos Vamos perros Vamos Vamos Por acá Por acá Bien Bien Ya tengo que Me falta matar a uno Nomás Falta matar a uno Vamos 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 perros Vamos Juan reyes Como siempre Perros En los gameplays Funizard 2 El día de hoy Ya jugamos Resident Evil 7 Ya estamos cerca La final El día de mañana Lo estaremos pasando Y ahora Con Fortnite Recuerden Todos los gameplays Son todos los días Bien A partir de las 9 de la noche Nos quedan Solo quedan 25 jugadores Llego la hora De la magia Perros Ok Esta arma es buena ¿Alguien sabe si esta arma es buena? No Esa es una bazooka de ventaja Pero que pasa Esa es cuando tengo equipo Esa es cuando tengo equipo Vamos 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 por acá Vamos por acá Vamos por acá Ya vamos a llegar Ya vamos a pasar La perros Acá mi cazorro no lo me pone Me puede regalar una play Fuera Oye Que te voy a regalar play Oye Oye Mejor perro Mejor perro El play Vamos por acá Bien Bien Estoy descubriendo nuevos lugares Algo me dice Que ya Si por acá deben estar Ya Porque Se está cerrando Se está haciendo cada vez más chica La tormenta O sea que por acá deben estar Cálmate Cálmate Y cuando veas a alguien Solo hazlo trizas perro Salta Apuntas Y hazlo trizas Eso es lo que vas a hacer perro Bien 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 Con quedar entre los 10 primeros feliz Y si gano mejor todavía Ya Esta debe ser zona peligrosa Este Este descampado debe ser zona peligrosa Ten cuidado Por acá alguien puede estar campeando Y te puede matar Bien 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 Ok Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Ya Esto es nomás caballero Espérate Mejor Si Amo más Esto es acá Vamos Cuidado 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 Ese sonido No me causó nada de gracia Hay un XP Hay este Experiencia Experiencia Perro Ok Llegó Tutiblo Pero ¿Por qué se demora tanto en cargar? Ah Su madre Ya le había dado Y se demora un orto En cargar este pata No me cae ¿Qué? Un error Un error Un error